En la calle vamos a trabajar en la reconstrucción de la APA, yo creo que la esperanza está viva en la gente, y vamos a darle confianza para que se vuelva a fortalecer la APA. Vamos a trabajar en la reconstrucción de la APA sin llegar a las bases, hay una campaña de terror terrible, hubo brigada en contra de nuestros compañeros, vamos a trabajar en la reconstrucción de la APA. Bueno, eso va a determinar el consejo, están el 17 y 18 de mayo y ya está convocado por el nacimiento de varios consejos. Oye, respecto a lo que pasa ahora con la situación de los de Gabriel Alberto y Edmundo Reyes Amaya, ¿ustedes cómo que lectora la ley a estas cuestiones hacia el gobierno? Nosotros estamos recibiendo la presentación de la APA, en ninguna parte del mundo debe haber desaparecido. Nosotros pedimos libertad para todos los proyectos políticos, que por andar en la lucha y defendiendo la libertad y derechos de un pueblo, bueno, es esperanzador de tanto que vivan en el Estado. Queremos y seguimos compañeros adelante, que arriba la sección principal y la APA, la APA vive, la lucha sigue. Y cerrar las vías políticas para la transformación democrática del país. Es una buena posibilidad si hay seriedad por parte del gobierno y por parte de la otra parte para sentarse a la mesa. Pienso que son buenos de partida. Oye, sobre las investigaciones de los dos desaparecidos que apuntan hacia el gobierno, esto como fue lo que se plantearon en el 2006. Ahí están nuestras afirmaciones de 2006, ahí están nuestras denuncias, ahí están los testimonios ante la corte, ahí están los testimonios de los presos, de los torturados, de los desaparecidos. Debe castigarse a los responsables, tráese de quién se trate. ¿Ustedes creen que el gobierno es el responsable de la... Que se investigue, que se castiga a los culpables, tráese de quién se trate. Sobre la presunción de que, bueno, lo que dicen los policíacos, los policías que dicen que son archivos expiatorios. Debe investigar si la presunción de los culpables, tráese de quién se trate. ¿La apoderan a la presunción de los policíacos? Nos estamos presentando a la Suprema Corte de Justicia, que sea necesario sufrir. La Suprema Corte ya se buscó a la comisión, está investigando, pero voy a acercarme para presentarme a la presunción públicamente. Eso es lo que estamos dando. Vamos a seguir luchando al lado de la gente. Gracias. Gracias. Gracias.